Ahí vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, en Joel, capítulo 2, versículo 12, Joel, capítulo 2, versículo 12, vamos a darle lectura a la palabra del Señor, cuando usted lo tenga, denme un amén o un gloria a Dios. Joel, capítulo 2, versículo 12, le damos lectura a la palabra del Señor, tal como está escrita, dice la palabra, yo creo que ya lo tiene, vamos a ver, dice la palabra del Señor entonces, Reina Valera del 60, por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertiros a mí, con todo vuestro corazón, con ayuno, y lloro, y lamento, puede sentarse esta noche. Y esta noche quiero, hermanos, meditar bajo el tema, un verdadero arrepentimiento te lleva a ver la gloria de Dios, un verdadero arrepentimiento te lleva a ver la gloria de Dios. Estamos estos días, trabajando el espíritu, trabajando nuestra alma, hermanos, como pastores, examinando nuestros corazones y el corazón del pueblo, buscando, hermanos, la humillación delante de Dios, porque una de las cosas que el pueblo de Dios ha perdido en estos últimos tiempos, es la humillación delante de Dios. Muchas veces actuamos como que merecemos que Dios haga un milagro en nuestras vidas, muchas veces actuamos como que Dios nos debe a nosotros y le damos la espalda a nuestro Dios, pero hoy Dios nos está llamando a un verdadero arrepentimiento, porque si no nos arrepentimos, nunca vamos a entrar a su gloria. Todos como iglesia base de gloria entendemos, hermanos, que la gloria de Dios es su presencia, es su presencia, pero ustedes quizás dicen, no, yo cada culto entro en la presencia de Dios, pero no nos quedamos ahí. Una de las cosas que entro en la presencia de Dios es de quedarnos ahí en esa presencia, que la presencia de Dios no sea solo, hermanos, momentos esporádicos, sino que la presencia de Dios sea todos los días en nuestra vida. Pero para eso necesitamos aceptar el llamado de Dios, y Dios pide en este versículo algunas cosas, la nueva traducción viviente dice, por eso dice el Señor, oígame, por eso dice el Señor, vuelvanse a mí ahora. ¿Cuándo tenemos que volvernos a Dios? Diga conmigo, ahora tenemos que volvernos a Dios, y cómo nos vamos a volver, dice, mientras haya tiempo. Oígame, hermanos, el tiempo de volvernos a Dios es cuando haya tiempo, y hoy es el tiempo. Usted no sabe qué va a pasar mañana en su vida, yo no sé qué va a pasar, yo hermanos le apuesto a vivir largos días. Yo estoy creyendo que voy a vivir largos días, pero solo el que está ahí arriba lo sabe, solo el Dios Todopoderoso lo sabe, yo no sé mañana qué va a pasar de mi vida, yo no sé si a usted lo voy a ver mañana, pasado lo voy a ver mañana, y quizás no, no, hermanos, no que muera, no sé qué es lo que usted va a sentir en su corazón, y quizás va a decidir no regresar a la iglesia. ¿Por qué? Porque por falta de humillación, pero Dios nos llama la atención y nos da la oportunidad este día a que nos arrepintamos, dice, entreguenme, ¿qué debemos de entregarle según la traducción viviente? Entréguenme su corazón. Entonces Dios es que está interesado en que le entreguemos nuestro corazón. El día, no me acuerdo qué día fue que alguien pidió oración y dijo, que tiene hiperinferencia, algo así, pidió la oración y dijo, y me ganan 14 mil dólares por la cirugía, oiganme, 14 mil dólares por hacerle una cirugía. Bien, dije yo, Dios mío, ni en 10 años me la podría arreglar yo, el corazón si lo tuviera enfermo, pero ¿sabe qué? Dios se lo puede arreglar ahora. Él le puede hacer esa cirugía de gratis y lo puede cambiar, y no solo la enfermedad, sino que le puede cambiar cualquier pecado que haya en el corazón. Oiganme, dice, entreguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Bonito versículo, claro, bonito. Porque hay gente, hermano, que usted solo le da el micrófono y empieza a llorar, y uno dice, ¿cómo hace esa gente? Pero, hermanos, después que suelten el micrófono, son, hermano, unas cacabeles. Entonces uno dice, ¿y dónde estaba el lloro? Y hay gente que le gusta ayunar, hermano. Hay gente que le gusta dar a todas horas que usted le llame, y dice, estoy buscando el rostro de Dios. Pero, ¿Dios pide más que eso? ¡Claro! Está pidiendo ayuno. ¡Claro! Está pidiendo, hermano, también, hermanos, este, está pidiendo llanto. Está pidiendo luto. Pero, ¿cómo es lo que le está pidiendo después? Y es aquí donde entramos al primer punto. La humillación, el camino al arrepentimiento. La humillación, el camino al arrepentimiento. ¿Qué es, hermano, lo que pide Dios? Vamos, vamos, algo, algo más fuerte. ¿Qué pide Dios? El corazón, el corazón, pide Dios. No solamente el sacrificio externo, sino que Dios está pidiendo un sacrificio interno. Porque en el versículo siguiente, que dice, rasgar vuestro corazón. ¡Ah! Otra vez, problema con el corazón, hermano. Problema con el corazón. Otra vez, rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Por qué? Porque el pueblo había una, tenía una costumbre. El pueblo antiguo tenía una costumbre. El pueblo antiguo tenía la costumbre que cuando entraban en luto, mire, rompían la ropa. Se andaban un saco, palo, hacían pedazos. Enseñaban de que estaban arrepentidos. Se echaban cenizas en la cabeza. Enseñaban que estaban en sacrificio. Se ponían, hermano, trajes con piel, con pelos de camello. Pero les echaban al bidón para que esos pelos se pusieran bien parados. Y los espinaran, se sintieran. Ese era el sacrificio que hacían. Pero podían hasta sangrar. Pero ¿sabe qué? Pero el corazón nunca se lo rasgaba. Y Dios no te interesaba en que usted rompa su vestido. ¿Dios no te interesaba en que rompa su ropa? Hermano, bueno, ya lo tienes que romper, ¿verdad? Porque si el pedacito te le ponen. Óigame, pero óigame. Pero Dios está pidiendo que se rasgue el corazón en humillación. Que nos rasguemos el corazón en humillación. Que nos humillemos delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que el pueblo en estos tiempos está perdiendo. No hay humillación delante de Dios. Y no es porque, fíjense, hermano. Y no es porque Dios nos quiera castigar. Muchas veces lo que estamos viviendo es consecuencia. Yo me imagino a Dios sentado en su trono. Porque yo no me lo imagino sentado en una sillita, en una mecedora, en una sillita toda vieja. No, Él está sentado en su trono. ¿Pero qué hace en su trono? ¿Qué hace en su trono? Deseando ver a su hijo que le está yendo mal. Hijo, arrepiéntete. Hijo, yo quiero bendecirte. Hijo, si tan solo te humillara, ¿cuánto no yo te daría? Si tan solo te humillaras, hijo. ¿Cuánto yo no te daría? Porque el versículo 13, ¿qué dice el versículo 13? Rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertidos a Jehová, vuestro Dios. Porque mire, qué lindo, hermano. ¿Qué le encuentra usted en la Reina Valera de Chacenta? Just read it, please. ¿Usted le ha pegado a su hijo alguna vez? ¿Le ha pegado a su hija alguna vez usted? ¿Qué siente usted después que le pega? ¿Verdad que le duele más a usted que a ellos? Porque usted pasa un año y no le pega, ¿verdad? Y el niño cada vez que usted le pega, ratito lo vuelve a hacer. Lo vuelve a hacer. Y así es Dios, hermano. Dice el versículo que es grande en misericordia y que se duele del castigo. O sea, en otras palabras, él no lo quisiera castigar, hermano. Y fíjese que ese versículo está tremendo. Dice que se duele del castigo. Entonces quiere decir que castiga a Dios. Yo lucho con eso. Con decir que Dios lo castiga. O sea, en otras palabras, Dios tampoco quiere mandar a la gente al infierno. La gente va a salir al infierno. ¿Por qué? Por falta de humillación. En otras palabras, cada persona que va al infierno, Dios le duele. Y dice, hijo, te di la oportunidad que te repito. Máximo los que ya conocieron de Dios, hermano. Máximo los que ya conocieron de Dios. Máximo los que experimentaron el poder de Dios. Máximo los que estuvieron en su gloria en un tiempo. Pero por falta de humillación, se fueron a, como decían antes, al chimbolero. La nueva traducción viviente dice, no se descarren la ropa en su dolor, sino descarren sus corazones. Hay gente, verdad, que cuando se enoja, le acelera el carro y quiere atropellar a la gente. Pasa llevándose las cosas y raya el carro nuevo que ha comprado. Y, hermano, tira los platos cuando la esposa no le da la buena comida o lo que le da. Tira el plato a la esposa cuando le está planchando al esposo. Le pone la plancha y le quema la ropa de brava. Pero dice la Biblia, no hagan eso, mejor descarren su corazón. Delante de la presencia de Dios. Qué lindo, verdad, es que cuando te ofenden, lo que haces tú irte a tu plóset a llorar y decirle, Señor, perdona al pastor que me golpeó con su mensaje ahora, Señor. Y el pastor, Señor, que apague el teléfono. Tanto que les he dicho, hermano. Ay, qué lindo es el Señor. Óigame, qué lindo que así fuera, hermano. Que todos fuéramos cuando nos sentimos ofendidos, cuando nos sentimos traicionados, cuando nos sentimos golpeados. Cuando, hermano, óigame, aún cuando Dios no nos ha contestado una petición, fuéramos y rasgáramos nuestro corazón. Yo les voy a decir un rascáramos todo el día para que Dios, para detener, hermano, la ira de Dios. Porque Dios es un Dios, hermano, misericordioso. Dios, pero también es un Dios celoso. Dios es un Dios de amor, pero también es un fuego consumidor. Y está buscando la humillación de su pueblo. ¿Con qué objetivo? Para que entremos a su gloria, a su misma presencia de Dios. Dice, sigue diciendo el versículo, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Diga igual que nosotros. Son sinceros, hermano. Ya a mí que son sinceros. Esta es lo que está deseoso de desistir y no de castigar. Está deseoso de desistir y no de castigar. Si Él, hermano, ha pronosticado un juicio para una nación, con Nínive. Él pronosticó y dijo, ¿de aquí a cuántos días? ¿De a cuántos días? Ayúdenme, ¿de a cuántos días? A ti. ¿Puedes leerlo, por favor, Jonas? Para que no estemos ahí. Jonás está ahí en la Biblia, hermanos. ¿De aquí a 40 días? Nínive será destruida. Oye, una profecía. Una profecía no cumplida. Y por eso hay un montón de locos que dicen que Jonás fue yo en la profecía porque no se cumplió. Y yo te voy a decir, las profecías no son para que se cumplen. Las profecías son para que nos arrepintamos. Porque Jonás iba diciendo que aquí a tantos días, 40 días, Nínive se va a destruir. Y Jonás ya miraba que se iba a destruir. Pero ¿qué hizo el rey? ¡Nombre! ¡Hasta las costas! ¡Pongas en ayuno! ¿Y qué pasó? ¡Se humillaron! ¿Y qué pasó? No fue destruida. ¿Fue falsa la profecía? ¡No! Sino que el pueblo se humilló delante de Dios. ¡Oígame! Un pueblo no elegido por Dios tenía la capacidad de rasgar el corazón y arrepentirse y cambiar la maldición o el castigo que Dios había puesto sobre mí. Eso es lo que está buscando Dios de nosotros que nos humillemos delante de su presencia. ¿Quién sabe, hermano, que Dios cambie esas cosas que vienen para nuestras vidas? Yo le voy a decir, no quiero, hermano, ofenderlos, pero ¿no será que muchas veces nuestras enfermedades y no lo quiero condenar sino que quiero que busquemos en los archivos que hay en nuestro corazón? ¿Será que no necesitaremos ¿será que necesitaremos humillarnos delante de Dios? ¿Será que nosotros necesitamos, hermano, ser diferentes delante de Dios para que Dios tenga misericordia de nosotros? Entonces, la humillación, el camino, hermanos, a humillarnos es un camino a arrepentirnos. Por ahí se arrepiente uno humillándolo. Ahí está el arrepentimiento para entrar a la muerte de Dios. Ahí está el arrepentimiento humillándolo. ¿Por qué? Porque si no nos humillamos nunca nos vamos a arrepentir. Nunca nos vamos a arrepentir de lo que hacemos. Porque arrepentirse, ¿qué significa arrepentirse? Humillarse. Usted pedir perdón no es fácil, hermano. ¿A usted no le cuesta pedir perdón? Sí, hermano. Es humillante. Mayormente si no te lo reciben. Mayormente si usted le dice, mire, perdóname. Y se dan la vuelta y dicen, no. Que te siga usando el diablo. Ese duele, ¿verdad? Pero Dios, no. Dios, hermano, si a veces, hermano, una lágrima de cocodrilo se nos sale y Dios dice, ay, por mí, te perdón. Ven a mi presencia. Ay, 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 qué lindo, hermano. Dios, démele un aplauso a ese señor. Ya que usted no se quiere humillar, hermano. No se quiere humillar y quiere estar en eso. Segundo, pero esa humillación debe de ser continua para permanecer en su gloria. esa humillación debe de ser continua porque de nuestro ser en nuestro ser hay una semilla de maldad, hermano. Hay una semilla de maldad. Hay una semilla de maldad. Si es que yo no puedo ver en las criaturas que acaban de nacer, hermano. Y qué terribles son. Es, miren, no hablan todavía y ya mienten. No digamos los grandes. Por eso es que necesitamos un arrepentimiento continuo. Hoy nos humillamos delante de Dios. Eh, pero al rato hay que humillarnos una vez más. Al rato hay que pedirle perdón una vez más. ¿Por qué? Porque estamos hermanos expuestos a ofenderlo. y muchas veces queremos nosotros hermanos salir adelante sin humillarnos. Pero miren lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 4 versículo 7. Santiago capítulo 4 versículo 7. Miren lo que dice la palabra. Qué lindo esos versículos. Y a veces los usamos pero no continuamos leyendo los contextos. Miren lo que dice la palabra. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Quién tiene que huir? Háblenme, háblenme. ¿Quién tiene que huir? El diablo. ¿Qué? ¿Cuántas veces usted lo ha sacado en carrera? Quiero decir que ese es cuento que la gente dice que entre más busco de Dios más me ataque el diablo. Ese es cuento. Porque si usted busca a Dios el diablo tiene que salir patitas para que te quieras. Eso es lo que dice ¡Ah! Pero ahí me da una falsa posiblemente usted está buscando o yo esté buscando a Dios equivocadamente. Que esté buscando a Dios pero no me estoy humillando por eso es que el diablo anda detrás por eso es que no huye porque yo ayudo yo oro aquí se ayuna aquí se ora aquí se alaba a Dios a toda hora pero el diablo ahí pero el diablo adentro no hombre hermano cuando nos humillamos delante de Dios el diablo solo ve que usted saca el peine y salió yendo salió yendo porque sabe quién es usted y quién está con usted sometemos pues a Dios resistir al diablo y durar a nosotros ¡Ah! pero cuando usted hace correr al diablo ¿qué tiene que hacer? ¿de acuerdo al versículo? ¡Please read the Bible! ¿a qué? ¿a qué? ¿a qué? ¿a qué? acercarnos a Dios acercarnos a su presencia solo en su presencia ahí quiero estar porque ahí estamos seguros de paz acechosa del diablo ahí estamos seguros no digamos ¡Uh! se corrió miren cómo corrió ese animal ¿cómo se corrió ese animal? ¡Cuidado! no vaya a ser que el que está corriendo es la otra persona ¡No! ahí que dice la Biblia dice acercados a Dios y Él se acercará a vosotros ¡Pecadores! hermanos ¿qué es el símbolo para la iglesia? ¡Pecadores! limpian las manos y vosotros los de doble ánimo purificar vuestros corazones doble ánimo hoy estoy al 100 mañana estoy al 50 pasado al 25 y la otra semana bajo cero frío 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 no esa persona doble ánimo tiene que levantarse purificar los corazones y versículo 9 ayúdenme a leer para que me hable ¿qué dice el versículo 9? ¿qué dice el versículo 9? hay momentos hermanos hay momentos que tenemos que hacer una pausa y afligirnos aunque tengamos lo tengamos todo hay que hacer una pausa y hay que afligirnos decir cuando usted no siente a Dios afligas hermanos afligámonos cuando no sentimos a Dios afligámonos lloremos delante de su presencia a veces hay gozos porque lo tenemos todo pero ¿sabe qué? yo siempre digo al que lo tengamos todo porque hay gente que se retira de Dios cuando todo lo tiene hay gente que se retira de Dios cuando todo lo tiene no es entonces que más lo debemos de buscar y humillarnos delante de su presencia afligido lamentar llorar vuestra risa se convierte en choro y vuestro gozo en tristeza humillados delante del Señor y ¿qué dice? hay promesa Dios quiere bendecir Dios quiere detener el castigo y ahora te quiere exaltar ahora el exaltar no es malo que nosotros seamos exaltados no es malo hermano no es malo aquí dice pero si te humillas tienes el derecho legal a que él te exalte a que él te ponga en lo alto y diga miren mi hijo lo quiero usar miren mi hija la quiero usar lo voy a usar la voy a usar poderosamente la voy a levantar que cuando vaya por la tienda la gente los demonios vayan saliendo ay que lindo pero cuando nos humillamos y es ahí es donde quiero golpear un rato hermano todos los tiempos han habido generaciones malas acuérdese cuando usted estaba joven acordémonos lo que éramos nosotros todo el tiempo lo único que nosotros somos ex ahora nosotros ya hemos cambiado ahora somos diferentes pero ahora tenemos una gran responsabilidad de seguir una generación hermanos que se humille delante de Dios necesitamos una generación porque nosotros quizás perdimos esa oportunidad porque no conocíamos de Dios yo a la edad de 20 años a la edad de 16 años yo no estuve en una iglesia yo no estuve no tuve la oportunidad de estar en una congregación a la edad de 25 años yo no tuve la oportunidad de estar en una congregación yo nunca escuché que me dijera humíllate delante de Dios pero esta generación que está aquí tienen más demanda que nosotros Dios se los va a demandar Dios se los va a demandar y esa es la generación que menos se humilla a Dios cuesta ver un joven llorar delante de la presencia de Dios cuesta un joven venir hermano y adorar hay que obligarlos que vengan al altar a orar hay que ponerles hermano algo adelante y decirles si no lo vas hermano a la fuerza bueno aquí se hace la fuerza para que un día lo haga voluntariamente tenemos que humillarlos generación nueva de estos tiempos tenemos que humillarlos no somos los dueños del mundo el dueño del mundo adulto es nuestro Dios si adultos también no somos dueños del mundo necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios cristianos y no cristianos necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios el Dios todopoderoso el todo lo puede el es el dueño de todo nosotros somos los necesitados muchas veces miramos a Dios hermanos como dije al principio como que Él nos debe a nosotros los privilegios que desempeñamos los desempeñamos hermanos como que me están debiendo no es un privilegio sentir por eso se llama privilegio muchas veces en los privilegios les ponemos de banda y decimos yo hago esto aquí me merezco respeto no el que merece el respeto es Dios el que merece el respeto es Dios si yo no canto si usted no canta hay grillitos que cantan si los que estamos humillados nosotros mire que tristeza que cuando cantamos activamente Dios nos apaga el volumen y le dé a los grillitos para oírnos a ellos que lo puede hacer que lo puede hacer es que si yo no hago esto nadie lo hace si hombre Dios te ha dado una oportunidad que lo hagas hazlo contento hazlo feliz sin demandar hermanos nada solamente diciéndolo Señor lo hago porque te amo lo hago porque me humillo delante de ti y tengo necesidad de ti el aire que respiro Señor es por tu infinita misericordia hay consuelo que nos quitar la respiración hermanos unos par de segundos Dios que sentiríamos usted ha estado a usted lo han metido bajo de agua alguna vez y lo han tenido ahí no verdad mire eso es difícil que lo agarren hermanos y lo metan a uno debajo del agua y lo tengan ahí un buen rato eso es difícil cuando usted ya sus pulmones ya lo están dando usted mueve los pies mueve las manos mueve todo que se quiere soltar y ahí lo tiene hermanos eso es lo que se siente si usted se quedara sin aire hermanos si Dios quitar el aire a él le debemos nuestra vida a él le debemos todo por tanto humillémonos delante de su presencia humillémonos delante de su presencia alguien dice pero a mí dicen no me reconocen dice la gente a mí no me reconocen miren todo lo que yo de todo lo que yo me abstengo si esa es tu bendición si esa es tu bendición miren dice la jovencita yo no me pinto las uñas me aguanto bueno esa es tu esa es tu relación con Dios no es por nosotros miren dice la jovencita yo solo hago música en la casa pero no me voy al baile pero lo oís música con gana no estoy repeliendo miren lo que me abstengo ahí estoy todos los días en la iglesia y no me reconocen que yo todo hermanos si es una responsabilidad de venir a adorar a Dios todos si es una responsabilidad de venir a adorar a Dios y si hay otro loco y te dicen mira no te lo reconoces peor todavía vas con tu jueves al loco dice mira a ti no te lo reconoces algo que hace y no te lo reconoces a ti te deberían de dar un premio a ti te deberían de dar un premio ese está más loco que usted necesitan arrepentirse y humillárselos todos si necesitamos nosotros somos los necesitados de la misericordia de Dios nosotros somos los necesitados si todos lo que hacemos hermanos dicen alabanza a nuestro Dios y si usted dice ah lo pueden hacer a otra iglesia lo mismo te va a pasar porque ya vas a hacer lo mismo vas a ir a hacerlo con ese hermano con ese mal carácter no hay que hacer humillarnos delante de Dios lo que hacemos lo hacemos para adorarlo a él lo que hacemos es prestarlo a él lo que hacemos es para modificarlo a él lo que hacemos es para darle la gloria y la gloria a nuestro Dios para eso lo hacemos gracias a Dios que nos ha dado trabajo en su obra hermanos gracias a Dios que nos ha dignado de darnos la oportunidad que trabajemos en su obra esta es una gran oportunidad que hay de trabajar en la obra del Señor porque sabe que es preferible es preferible humillarse delante de Dios que estar gozándose en el mundo si alguien dice eso miren yo vengo a la iglesia y no me reconocen y aquí estoy todos los días por tantos años yo he estado todos los días en la iglesia y no me lo reconoce es una bendición estar en la casa de Dios que andar allá en el mundo si un joven dice miren le estoy dando mis servicios a Dios bien jovencito bien joven y le estoy sirviendo a Dios y no me lo reconoce si yo allá en el mundo no olvide de estar que es lo que le pasaría en el mundo que es lo que le pasaría en el mundo a esa persona posiblemente hay una muerte prematura hay una muerte prematura que te puedan confundir que pueda pasar algo ¿por qué? porque miren lo que dice la Biblia miren lo que pasa cuando la gente está en el mundo y no adora a Dios miren lo que pasa lamentación lamentemos los hermanos esta noche capítulo 1 versículo 20 vamos lamentaciones 1.20 ¿ya lo tienen? ahí no hay promesas lamentaciones también hay promesas miren lo que dice mira oh Jehová está hablando de la nación pero podemos hacerlo singular estoy atribulado o atribulada mis entrañas hierven miren eso pasa en el mundo eso pasa en el mundo mi corazón se trastorna dentro de mí ¿por qué? ¿por qué? vamos no sé si es el micrófono que no está sonando bien o es su voz la que no escucho porque me rebelé en gran manera ahí está esa es la consecuencia hermano esa es la consecuencia esa es la consecuencia cuando nos rebelamos en contra de Dios esa es la consecuencia eso es lo que pasa cuando nos rebelamos en contra de Dios cuando no nos humillamos vamos al fracaso al que la gente diga no nadie fracasa ¿cómo que? no vas a fracasar si fuera de Dios no somos nada una vez más lo voy a decir si fuera de Dios no somos nada hay gente que dice le voy a mostrar que yo puedo salir adelante si vas a salir adelante por unos días pero después va a ser el lloro y crujir de dientes como dice la palabra porque aquí está diciendo herrano que esta nación estaba marcada su corazón sus entrañas y herpillas ¿por qué? porque serían rebelados contra Dios ¿qué había solamente? ¿qué había solamente? por fuera hizo estragos de espada oigan en las calles la nación se había rebelado en contra de Dios el enemigo llegaba y asesinaba los niños los tomaban los niños y los estrellaban contra las piedras por eso es que yo digo Dios no castiga pero si permite los castigos si permite los castigos al pueblo de Israel el pueblo de Israel en los años 70 cuando hermano Roma destruyó a Israel los romanos con las espadas a las mujeres embarazadas las traspasaban les cortaban y les sacaban el feto y cuando sacaban el feto los cortaban con espadas miren que salvajito ¿por qué? porque se rebelaron contra Dios ¿qué hicieron? crucificaron a su hijo y en esta ocasión Jeremías se está lamentando y está diciendo miren lo que está pasando allá afuera dice las espadas están matando la gente y adentro ¿qué pasaba? señoreaba la muerte señoreaba la muerte dentro de las casas la gente se moría hermano como dicen por morirse oigan lo que pasó hace unos años ¿verdad? y ahora dicen que estamos saliendo no se dice el acierto estamos entrando en la arena pero hermano fue una pesadilla en 2020 2021 nosotros gracias a Dios que no nos sentimos hermano gracias a Dios que no nos sentimos nosotros fuimos hermano nosotros ¿qué podemos decir verdad? pero a mí me cuentan que allá en El Salvador sí que la gente no podía salir hermanos afuera sí que ahí andaba la policía y si la policía nos miraba que por lo menos que estuvieran tomando aire afuera métanse para adentro métanse y ahí venían los policías y si no se me pillan se lo llevaban y lo encuarentenaban mire que terrible hermano y la gente muriéndose dentro de las casas y cuando se morían no sé si a usted pero a mí había alguien que me llamaba y me decía ay es que yo me decía lo que me da miedo y me decía que si me llevan ya no voy a regresar a la casa ¿por qué? porque allá nos quemaban en los hospitales los quemaban ya no regresaban a la casa hay gente que jamás volvió a ver su familia fue terrible y eso es lo que está pasando ahí y eso es lo que puede pasarle a estas naciones o al mundo entero ¿por qué? porque se rebelan contra Dios y eso es lo que nos pasa a nosotros también cuando nos rebelamos contra Dios no es lo mismo hermanos estar en el mundo revelado porque todo el que va al mundo es porque se ha rebelado contra Dios puedas caminar puedas andar caminando oye bien lo que te voy a decir puedas andar caminando puedas andar tus nulevas en la bolsa pero tu corazón está lejos de Dios nunca va a estar en paz siempre vas a estar soñando siempre vas a estar rebelando con la presencia de Dios siempre vas a estar diciendo un día yo estuve allí un día quisiera volver pero es que no puedo no puedo hacerlo no puedo regresar ¿por qué no puedo? hermano porque te has rebelado contra Dios es tiempo que nos muriamos delante de Dios ¿cuánto hace que no has derramado unas lágrimas? de verdad lágrimas de verdad delante de la presencia de Dios ¿cuánto tiempo hace que no hemos derramado unas lágrimas de verdad delante de Dios? porque lágrimas de artistas cualquiera puede derramar lágrimas de telenovelas cualquiera puede derramar pero verdaderas lágrimas que agraden el corazón de Dios son pocas dice la nueva traducción viviente Señor mira mi angustia mi corazón está quebrantado y mi alma desesperada porque me rebelé contra en las calles la espada mata y en casa solo hay muerte es ahí cuando nos rebelamos en contra de Dios eso es cuando nos rebelamos en contra de Dios cuando no nos humillamos delante de la presencia de Dios todos dice la Biblia estábamos destituidos de la gloria de Dios todos estábamos destituidos de la gloria de Dios todos 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 estábamos destituidos de la gloria de Dios pero a Dios le plació abrir un camino para que volvamos a su gloria a su exquisita presencia primeramente es Jesucristo primeramente tenemos que pasar por el único camino por el único nombre por el único redentor Jesucristo y tenemos que humillar reconocer que Él es Dios reconocerlo a Él como nuestro Señor y acercarnos llegar a su presencia y después seguir humillándonos seguir humillándonos continuamente reconociendo que somos pecadores y que nuestro instinto nuestro instinto hermano está a pecar el instinto del humano es pecado el problema que nosotros hemos clasificado en categorías del pecado a lo más que golpeamos nosotros es el adulterio la fornicación es lo que más golpeamos nosotros pero muchas veces hay pecados ocultos en nuestro corazón que no están envueltos en el adulterio no están envueltos en la fornicación sino que muchas veces hay odio en nuestro corazón en contra de otras personas y a veces dentro de las congregaciones hay odio dentro de las congregaciones entre hermanos entre familias peleándose hermanos o a veces aún en contra del liderazgo de la iglesia entonces nosotros debemos de recapacitar y esperar que Dios nos lleve a su gloria pero lo que yo te digo esta tarde para terminar estos dos puntos que dan todos dijeron hasta estiraron y de soñando para terminar estos dos puntos tres puntos que dan me faltan cuatro tres no hasta me interrumpieron hermanos ya me meto no estoy todavía en la línea porque sé lo que predico sé lo que predico no es que pierde el hilo es para que ustedes pierden y vuelva este hilo oiga lo que te quiero hacer énfasis antes de entrar al otro punto es que Dios te está esperando hermanos con los brazos abiertos que leímos que él dice que quiere detener el castigo quiere detener el castigo no te quiere castigar sino que le está diciendo hijo te amo y él no es como el esposo que le dice a la esposa porque te amo te celo y la esposa le dice al esposo porque te amo te pego él no es de esa clase no él dice te amo porque te amo solamente quiero que te arrepientas para poder soltar esa bendición esa arrancarte esa tristeza profunda que tienes yo quisiera hijo mío yo quisiera arrancarte ese dolor que tienes en tu corazón yo quisiera sacártelo yo quisiera meter mi mano para sacarte ese dolor pero tú no me das la oportunidad yo estoy deseando que tú vengas y me digas padre mío padre mío es pecado eso es lo que Dios está deseando eso es lo que Dios está deseando esa es la gran oportunidad que debemos nosotros hermanos para aprovechar esa es la gran oportunidad que Dios nos está dando para que para que fácilmente entremos a su gloria entremos a su presencia y todo comience a cambiar en nuestra vida todo comience a ser diferente todo comience hermanos a transicionar en nuestra vida salir de eso hermanos no hemos caído salir adelante porque la gloria de Dios es visible la gloria de Dios es visible la gloria de Dios es visible o cuando digo es visible podría decir es palpable Dios no es un Dios que está allá allá en el infinito no Dios está aquí Dios está cerca de ti Dios está en tu casa cuando cuando nos hemos humillado Dios está cerca de nosotros Dios está cerca de tu familia cuando ha habido humillación cuando nos hemos puesto de acuerdo con Él y hemos dicho Señor aquí estoy la gloria de Dios es visible una vez más lo voy a decir la gloria de Dios es visible no es solamente gloria que entiende usted por gloria que entiende usted por gloria la gloria de Dios es lo palpable de su presencia salmos 30 10 dice leo la reina valera del 60 y luego vamos a leer la pasión reina valera del 60 dice oye oh Jehová ten misericordia de mí Jehová sé tú mi ayudador que estamos ahí hermano ok bueno una vez más leamos de ustedes sé tú mi ayudador ahora miren lo que dice el siguiente versículo has cambiado mi lamento en baile desataste mis licios oh my god y me señiste vale la pena si o no humillarse delante de Dios vale la pena si o no humillarse delante de Dios por hay recompensa te mete a su gloria te mete a su presencia y en la presencia de Dios hay plenitud por tanto aquí cantaré gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré quiere decir que una gente que no alaba a Dios una gente que no adora a Dios una gente que no habla no hermano le da la gloria a Dios quiere decir que esa persona nunca se ha humillado delante de Dios porque el que se humilla Dios lo exalta el que se humilla Dios lo exalta aquellos que todo el tiempo están callados aquellos que nunca hermano se les queda una reacción esas personas nunca se han humillado delante de Dios esas personas nunca se han humillado delante de Dios porque el que se humilla delante de Dios hay una recompensa la pasión dice estas palabras así que escúchame ahora Señor muéstrame tu famosa misericordia porque famosa misericordia porque no hay nadie de misericordioso como él no hay nadie misericordioso como él quiere probar hágale a alguien hágale a su a su empleador hágale a su empleador lo que usted le hace a Dios a ver que le hace llegue tarde a su trabajo como hace Lila llegue tarde a su trabajo como llega a Lila a ver que le hace su empleador yo creo que a los pocos días le saca el paquete de aplicaciones que tiene ahí le dice mírame te da un guardia mírame todas las aplicaciones que están buscando tu posición otro día me vienes tarde ya no vas a ir al trabajo pero que le dice usted pues me voy Dios me tiene otro más bueno no por eso hermano por eso es la fama de Dios de su misericordia por eso es famosa su misericordia porque su misericordia es para siempre hermano lo voy a dejar en paz a usted porque ya vi que usted está ahí bien serio bueno me voy a poner yo gúte ese gusto mire a lo que yo le he hecho a Dios ya estuviera hecho chorizo ya estuviera hecho chorizo pero sabe que su misericordia ha sido para siempre pero que hace eso que nos compromete más con él nos comprometemos más con él cada vez que miramos su misericordia nos acercamos más a él nos acercamos más a él porque él es famosa su misericordia que está tan lista oh Dios sé mi salvador y mi rescate luego se abrió paso y transformó todos mis lamentos en una danza vertiginosa de alabanza extática ha rascado el pelo y ha quitado de mí la tristeza pesadumbre de luto me envolvió en las vestiduras de gloria de la alegría este 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 somos nosotros este somos nosotros este somos chiquitos pero todos tristes pero Dios lanza su manto de alegría y nos envuelve en esa alegría y somos felices sin consumir nada somos somos felices pero él cuando usted se humilla cuando usted se humilla yo no sé si a usted le pasó pero yo hermano cuando me convertí cuando el señor me llamó cuando el señor me eligió tan dobladito que me lo había dejado a la pastora y mirá como lo hicieron ay me lo plancho otra vez oígame hermano la primera vez que yo lloré en la presencia de Dios no sé si usted tuvo esa experiencia no sé si usted tuvo esa experiencia la primera vez que yo lloré en la presencia de Dios yo no había aceptado no había aceptado a mí me tocó el señor en el culto porque yo me camuflajeé dentro de la iglesia como cristiano con biblia debajo del brazo y me la ponía antes usaban la biblia así los cristianos así ese era el tipo de cristiano de antes ese era el tipo de cristiano de antes y ahora ¿cuál es el tipo de cristiano? la cruz su teléfono y nomás miran que viene alguien y a la bolsa rápido ahora yo me camuflaje entonces una noche en el culto Dios me tocó pero yo como algunos de ustedes acá yo dije aquí está difícil llorar porque me están viendo todos mejor cuando llegue a la casa lloro hermano y cuando llegué a mi casa me metí al cuarto hermano y empecé a llorar hermano y cuando me levanté literalmente literalmente yo sentí que me habían quitado toneladas de peso toneladas de peso sin convertirme sin haber compensado claro yo le arrepentí claro yo le dije al Señor todo públicamente me estoy refiriendo no me había convertido públicamente pero ahí yo si le entregué mi corazón al Señor yo si se lo entregué y me levanté y ahí hermano si yo sentía que traspasaba las puertas si yo sentía que andaba en el aire hermano una cosa tan linda inexplicable y sabe que que jamás se le ha olvidado y ya permanecido para siempre porque eso es lo que Dios hace con sus hijos cuando se humillan delante de la presencia del Señor el más malo el más sanguinario el más hermano el más la persona que pueda estar lo más corrupta que puede ser cuando viene Dios le arranca todo lo que estorba y él nos transforma a ¿cuándo podría estar en silencio cuando es hora de alabarte? que mal iglesia ¿cómo podríamos estar en silencio si en este momento es el momento de darle la gloria es el momento de darle la honra es el momento de darle la avanza ¿cómo voy a estar callado? ¿cómo voy a estar callado? si ha sido Dios bueno conmigo si Dios ha sido bueno si Dios ha sido bueno si Dios ha sido bueno es la soja y rababa aquí alaba soja maya es la que alaba soja hay poder de Dios ¿cómo podría estar en silencio cuando es hora de alabar? ahora mi corazón cuenta en voz alta rebosante de alegría un gozo interior que me mantiene cantando nunca podré agradecer lo suficiente nunca aquel que ha visto la mano de Dios hermano no está con cuentos hermano no está amenazando aquel que ha visto la mano de Dios en su vida no está amenazando hermano que yo voy a hacer esto que voy a hacer pobrecito nunca ha visto la mano de Dios porque el que ve la mano de Dios ese todo el tiempo dice Dios yo aquí estoy dice Dios pase lo que pase Dios que adoro Señor pase lo que pase Dios exacto Señor yo siento la presencia de Dios de esta noche yo siento la presencia de Dios de esta noche yo siento que Dios está demandando a esta iglesia humillación pero para qué para bendecirte Dios está amasohamaya Él te alaba Dios está demandando humillación a esta iglesia a esta iglesia no es con nuestra gente es con nuestra iglesia es con nosotros es con nosotros con los que estamos aquí para qué nos está demandando para que nos acerquemos a Él Él te está pidiendo que lo laves para bendecirte Él está pidiendo para que lo exalte para derramar su gloria para meterte a esa gloria que por tantos años hemos visto para que el abasohamaya el abasohamaya Él quiere cambiar ese luto en alegría Él quiere cambiar ese luto hermanos en alegría Él quiere cambiar ese luto hermanos en alegría Él quiere cambiar esa tristeza el gozo el gozo el gozo el gozo el gozo porque el gozo del Señor mi fortaleza es el gozo del Señor mi fortaleza es el gozo del Señor mi fortaleza cuando usted le alaba saca los milagros de Dios cuando usted le alaba aquí voy a empezar a ministrar ya cuando usted le alaba en la situación que está cuando usted le alaba en la situación que usted vive usted se está humillando durante la presencia de Dios usted no saca milagros solo para usted usted saca milagros para los que están en la paz suya usted saca milagros para los que están lejos del Ema Soja Maya nunca podré agradecerte lo suficiente señor nunca podré agradecerte lo suficiente señor nunca podré agradecerte lo suficiente señor te debo de tanto que aunque lo que esté pasando señor todavía te sigo debiendo que Dios reprenda aquel hombre y que haya tenido misericordia de él que hizo aquella canción que decía le voy a bajar porque solo decirle es un pecado pero le voy a decir porque si usted no me ha dicho eso aquel hombre me decía ay Diosito decía como es que decía esa canción mundana que decía ese hombre pero bien me recuerdo que decía en la cruda tú me sales debiendo que el señor reprenda al diablo y aquel que diga esas palabras se le ha hecho en la boca menos a ti que la dije ahorita pues hermano así decía ese hombre malvado en las canciones porque las canciones mundanas son del diablo hermano así blasfemada contra Dios así blasfemada contra Dios decía en la cruda tú me sales debiendo y yo le voy a decir hace muchos cristianos que dicen que Dios le debe es que Dios no me ha pagado lo que me debe olvídate de eso los que le debemos nosotros es a Dios los que salimos debiendo los que le retamos somos nosotros los que estamos bien entendados por Dios somos nosotros porque nos ha mostrado su misericordia porque nos ha mostrado su paradigma esa hermana me cayó un dolor en este pie dos días pasé con este pie que no lo podía mover el viernes no lo podía mover el pie antes de la oración saqué la santa cena antes de orar el viernes saqué la santa cena tomé la santa cena y oré y entré a la oración el programa mañana de gloria cuarenta y un centro cuando terminé el programa dije yo le pregunté ¿dónde estás? ajá ¿verdad que te fuiste? ni vuelvas sano completamente ya sano completamente yo no estoy diciendo que no te van a llegar las enfermedades yo no te estoy diciendo que no te van a llegar los problemas lo que te estoy diciendo que si te unías delante de la presencia de Dios él se complace muy bien él se complace una vez más lo voy a decir él se complace o sea para él es un gozo 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 hacer el milagro para él es un gozo llenarte de su presencia a él le duele ver hermanos a él le duele ver que vengas a la congregación y todo el mundo levante las manos y usted en vez de levantárselas se las mete a la bolsa de acuerdo a esos versículos yo no quisiera decirlo pero de acuerdo a esos versículos a Dios le duele sí porque yo me pongo a pensar a veces esa es cosa mía ¿verdad? digo el señor si a ti te duele eso si solo en mi iglesia hay como crecimiento que no levanta las manos y no digamos en las otras congregaciones señor solo dolorido es de pasar pero como él es uniciente él es unipresente y solo nos lo suelta para que lo entendamos si tú sacaras las manos de la bolsa en este momento y las levantaras a Dios yo te aseguro que su gloria tocaría tu vida a tus pies delante de la presencia de Dios vamos a meternos delante de la presencia de Dios vamos a buscar la presencia de Dios tenemos que honrar este lugar tenemos que respetar este lugar porque aquí está la casa de Dios poder unción la gloria de Dios algo sobrenatural está pasando en el condado de Orange y tú debes vivirlo te invitamos a nuestros servicios lunes escuela de liderazgo sobrenatural martes y jueves servicio de oración y milagros miércoles y viernes células familiares domingo noche de impacto sobrenatural para más información llámanos al 714-856-5706 en la web www.iglesiaoasisdegloria.com o visítanos 2130 North Grand Avenue Santa Ana, California iglesia oasis de gloria te esperamos en nuestro próximo programa Dios te bendiga de la salud no te olvides siquiera de la salud de la salud que no te quede